Música 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 Tenemos un gran honor Y con que recibe Vamos a dar el teléfono A los jugadores Para que se ve Para que nos dame Ante Música A cualquier equipo Del E Ilínio Márquez Música Tengo el número 3 Y soy director técnico Del equipo Moral Música Número 6 David Meléndez Número 2, Fernando Brasil Martín López, número 5 Número 3, Arturo Meléndez Número 8, Roberto Meléndez Número 10, Jorge Amarillo Número 4, Rubén Rodríguez Número 7, Alejandro Meléndez Número 1, Alan Guzmán Número 1, Donnie Teaga Representante de Motivo Coatepeque, Edgar López Cinco, José Laya Número 10, Blando Villatoro Número 7, Carlos Díaz Número 6, Enrique Barrios Número 16, José Esparza Luis Barrios, número 2 Ahí está Ahí está el equipo de Motivo Coatepeque también Así que, en mi caso, nos vamos a ver Que se va a quedar 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 un minuto nada más Cienes un minuto, prepárense Y ya, listo, para comenzar esta gran final De la Cancelería Paster ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Orlando, Orlando, ¿para quién? Para 10, sí, Mitro, sí, Mitro, va a hacer su disparo de la mesa, ¡cuidado! Iba, iba con instinto de gol ese tiro, pero... Solo, solo fue un aviso, solo fue un aviso nuevamente. Da David, el número 5, la pisa, ¿para quién? Hace un cambio de juego, pero no, bien está Orlando, la va a regresar, ¿quién? José, hacia el frente, el número 10, le da para su portero, nuevamente Elpidio, Elpidio protege la pelota, ¿para quién? Pase atrás a su portero, Pedro, Pedro nuevamente, ¿para quién? Para Orlando, Orlando para Elpidio, empieza el toqueteo, el toqueteo del equipo de Cuatepeque, Pedro, sin golos y no, Pedro la vuelve a recuperar, el equipo con Luis Barrios, hacia quién, para Orlando, pero bien intercepta nuevamente, obviamente Orlando agarrando el medio campo, apoderándose del mismo, va nuevamente, ¿con quién? Pase de taquito y cambio de juego, para Elpidio, Elpidio buscando a Orlando, no le entendió la jugada y sale rápidamente, pero la vuelve a recuperar Cuatepeque, se está apoderando del terreno de juego, el equipo de Cuatepeque y no vemos reacción, señoras y señores, del equipo de Morelos, mientras tanto va hacia el frente, el árbitro come, dice que es una falta y es a favor del equipo de Unión Morelos, David da para su portero, Alan Hernández, Alan para su defensa y nuevamente para el número 10, va hacia el frente, ¿con quién? Ahora nuevamente con Conejo, va Orlando, ahorrando la garra, ahorrando la pisa, ahí, pero otra vez vuelve a fallar, ahora pase filtrado, bonito pase filtrado para Alejandro, pero no, no puede hacer la jugada, la pisa, tiro, 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 ¡excelente la tajada de Pedro, señoras y señores! El portero, el portero, salvando su meta, señoras y señores, y siguen pidiendo que el equipo de Unión Morelos pudiera seguir con la primera anotación. Sale nuevamente, empieza el equipo de Cuatepeque queriendo, David, ¿para quién? Ahora la garra para Rubén, Rubén de velocidad, punterazo, punterazo, le va a quedar a su portero, se le va la pelota, sale nuevamente, ¿quién la agarra? La agarra el jugador número 7 del equipo, hacia el frente, se quiere llevar a uno, se quiere llevar a dos, pero está bien ubicado el defensa del equipo de Unión Morelos, nuevamente Rubén, Rubén hace un cambio de juego buscando al número 5, el número 5, pero bien, ahora quién, tiro, tiro de Alejandro, Alejandro la quiso agarrar de primera intención, pero le salió muy alto, nuevamente Alejandro, la lleva Alejandro, ¿para quién? Le pisa, le quita la pelota, va nuevamente, la agarra Luis Barrios, se va hacia el frente, ¡seguí, hombre, no te quedes! Tiro, 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 el portero nuevamente, señoras y señores, Pedro haciéndose figura, haciéndose presente nuevamente, la va a agarrar David, se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres, nuevamente, ¿quién la va a recuperar? La recupera, va hacia el frente, el árbitro dice que es falta y es a favor del equipo de Unión Morelos, señoras y señores, se empieza, se empieza a calentar, se empieza a calentar el partido, el árbitro dice que es para Unión Morelos, la va a realizar David, David hace un, tira un globito, pero está bien ubicado Orlando, nuevamente, nuevamente, este Orlando, y ahora David, David con un punterazo, un uñazo, bien, así que el último recurso, ahora va para aquí, tiro de larga distancia, tiro de larga distancia, nuevamente, el balón para Unión Morelos, Unión Morelos para aquí, para Orlando, que el equipo de Cuatepeque va hacia el frente, señores y señores, viéndose más certero en el pase, el equipo de Cuatepeque abriendo el campo, va para Simitro, Simitro hace un cambio largo de juego, de juego, para quién, para Orlando, Orlando nuevamente, tiro de larga distancia, pero bien, la defensa está del equipo de Unión Morelos, va ahora con quién, con Orlando, Orlando, quiere agarrar la pelota, se la va, solo Orlando, Orlando, tiro, 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 gol, 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 señoras y señores, magistral, magistral la jugada, de este jugador, número 10 de Cuatepeque, Orlando, robando esa pelota, y convirtiéndola en un gol, un gol certero, un gol, que pone, tres goles para el equipo, tres goles para el equipo de Cuatepeque, cero hasta el momento, para el equipo de Unión Morelos, señoras y señores, el equipo de Cuatepeque se va, se va al frente, se va al frente, y se va contundentemente en este inicio de partido, así que, vamos a ver, vamos a ver si el equipo de Unión Morelos reacciona, por ahí, con un gol, para poder acercarse, y poder darle ánimo a sus compañeros, vamos a ver qué pueden hacer estos muchachos del equipo de Unión Morelos, así que, mientras tanto, les recordamos que, este partido es transmitido, señores y señores, por SG Producción, SG Producción, ya con tecnología, ya con los mejores videos, las mejores escenas, así que, los mejores eventos transmitidos por SG Producción, SG Producción, siempre al tanto de los eventos deportivos, al tanto de todo lo que acontece en la comunidad hispana, así que, vamos a ver, vamos a ver esos, esos mejores momentos de esta gran final de la categoría Master, con SG Productions, mientras tanto, aquí, en la única es por center en la gran final, el equipo de Cuatepeque sigue con su ventaja de tres goles, contra cero, la guía de Cuatepeque, nuevamente con Luis Barrios, Luis Barrios para quien, la toca con Orlando, Orlando para quien, para el número siete, Juan Carlos, Juan Carlos para José, José nuevamente se le va a Juan Carlos, pero viene el equipo de Morelos, viene el equipo de Unión Morelos, reventando la pelota, sale nuevamente, se tarda, se tarda, una eternidad, se tarda una eternidad, y le marcan difracción, le marcan faul, así que, es valorado para el equipo de Unión Morelos, recuerde que en el indoor, en el indoor no puede tardarse más de cuatro segundos, así que, se tardó, se tardó, y le marcaron, balón en contra, así que nuevamente el equipo de Unión Morelos, va hacia frente con quien, ahora le agarra el jugador, el defensa lateral, derecho del equipo de Unión Morelos, revienta la pelota, y le regala el balón, al equipo de Cuatepeque, va Simitrio, no, le deja el balón aquí, a Orlando, Orlando para Simitrio, nuevamente Orlando, Orlando en medio, para Juan Carlos, Luis, para quien, para Juan Carlos, Juan Carlos nuevamente, la agarra, se la puntean, va Alejandro, Alejandro, tiro, tiro, Pedro nuevamente, Pedro nuevamente, nuevamente, convirtiéndose en figura, señoras y señores, la agarra el número ocho, el recién ingresado, hacia el frente, con quien, ahí va Simitro, Simitro, pase la agarra, filtrado, buscando, al recién ingresado, al número dieciséis, va nuevamente, hacia el frente, quien la agarra, la agarra, puntea la pelota, pero la agarra Simitro, Roberto quiere hacer, presión, pero, eso hace que el equipo de Unión Moreno, reviente esa pelota, va hacia el frente, con quien, la agarra Alejandro, Alejandro contra dos, Alejandro contra tres, va hacia el frente, nuevamente, con quien, nuevamente, el portero, el portero, Pedro Arteaga, Arteaga, la toca, se complicaba la vida, por poco, se complicaba la vida, va Alejandro, Alejandro, tiro, tiro, el portero nuevamente, Arteaga, impresionante, señoras y señores, impresionante, que atajada, que atajada, nuevamente, el equipo de portero, de Cuatepeque, y el equipo de Morelos, tocando la puerta, tocando la puerta, y dice, que cuando tocan la puerta, es porque, quiere entrar, alguien quiere entrar, así que, vamos a ver, pero el equipo de Cuatepeque, va hacia el frente, con quien, con Juan Carlos, para quien, para Luis, Luis Barrios, que la finta, va para Orlando, Orlando, tiro, tiro, impresionante, impresionante, el disparo, va nuevamente, no toca la red, va con David, la puntea, cabezazo, muy, muy, pero muy débil, muy débil, la va a dar nuevamente, Juan Carlos, Juan Carlos, para quien, para Orlando, para quien, ahora, José, José nuevamente, con quien, con Orlando, Orlando, le puntea en la pelota, ahora va David, pero bien, Orlando, se recupera nuevamente, y, Sin Mitro, le espeja, y, rellenta, balón para el equipo de Unión Morelos, señoras y señores, esto poniéndose, cada día, cada día, cada momento, va más mejor, señoras y señores, nuevamente, con quien, el pidio, el pidio, Barrios, para quien, para Sin Mitro, Sin Mitro, da un pase, pero bien, le leen la jugada, hacia el frente, con quien, va Orlando, Orlando, para quien, pase, le equivoca, va Alejandro, Alejandro para David, Alejandro, no puede, no puede, sale nuevamente el equipo, se intercepta la jugada, bien le lee la jugada, el jugador del equipo de Unión Morelos, va nuevamente Alejandro, el conejo, para quien, para David, a velocidad, pero, está bien Sin Mitro, Sin Mitro va a reventar, Sin Mitro para Pedro, Pedro nuevamente, Cuatepeque, Cuatepeque, reventando esa jugada, y ahora Unión Morelos, hacia el frente, Morelos, con Jorge, Jorge la pierde, va el recién ingresado, Lee, Lee, con Luis Barrios, nuevamente, hacia el frente, quien la agarra, nuevamente, entre tres, se llegan entre tres, de Unión Morelos, para quien, el árbitro, dice que es balón, para el equipo de Unión Morelos, para quien, pase nuevamente, la agarra, la agarra David, David, para quien, va Conejo, hace la jugada, pero se precipita, tira, hace un disparo, muy, pero muy, muy débil, que intercepta, bien, bien la escuadra, del equipo, del equipo de Unión Morelos, nuevamente, quien la agarra, pase equivocado, pase equivocado, nuevamente, con quien, pase, al hueco, para Lee, para Lee, y no es Bruce Lee, no es Bruce Lee, es Lee aquí, el de Monroe, va nuevamente, con quien, hacia el frente, la intercepta, bien ubicada, está la defensa, se quiere hacer el autopase, va al frente, que buena jugada, están haciendo, estos dos jugadores, del equipo de Cuatepeque, el número 10, y el número 7, Orlando y Juan Carlos, se encuentran, apoderándose del medio, Juan Po, va nuevamente, con quien, Orlando, para quien, para el pidio, el pidio, para Luis, los hermanos, los hermanos Barrios, va nuevamente Barrios, hacia el frente, con quien, con el Juan Carlos, para Vilo, para Luis, tiro, tiro nuevamente, Lee, no puede cerrar la pinza, Lee, sale nuevamente, Orlando, lo tiró, que va a ganar, meter, gol, 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 señoras y señores, Juan Carlos, Juan Carlos, poniendo, y anotando, otro gol, nuevamente, para el equipo, de Cuatepeque, esto ya es, prácticamente, ya se está convirtiendo, en una goleada, en esta primera mitad, con un marcador, para el equipo de Cuatepeque, de cuatro goles, cero, aún, para el equipo, de Morelos, pero bien, sabemos que en el, en el indoor, ustedes saben que, aquí nada está escrito, mírenlo, mírenlo, lo que acaba de suceder, en un momento, en un minuto, en dos minutos, en cinco minutos, pueden caer, cantidad de goles, así que, aquí no hay que confiarse, no hay que desesperarse, así se, así sea, el último minuto, señores y señores, todo puede suceder, mientras tanto, el equipo de Cuatepeque, poniéndole hielo, es lo que menos les interesa, que se vaya rápido el tiempo, que se vaya, consumiendo cada día más, con Orlando, nuevamente, la agarra a Orlando, hacia el frente, sale jugando, nuevamente, se lleva uno, se lleva dos, y va, pase filtrado, para Vilo, para Vilo, se va nuevamente, se lleva uno, pero sale bien, el portero Alan, y la agarra, y va para quien, se quedó, el portero lesionado, se quedó el portero, con un golpe ahí, pero ya parece que todo está bien, y el árbitro reanuda las acciones, reanuda las acciones, y va hacia el frente, el equipo, pero está bien ubicada, la defensa del equipo de Cuatepeque, no hayan por donde, va nuevamente, quiso hacer la jugada, quiso hacer, la de fantasía, pero no lo consigue, va, quien la agarra, empieza a agarrar la pelota, el equipo de Cuatepeque, nuevamente con Orlando, Orlando agarrando del medio campo, nuevamente, se mueve por aquí, se mueve por allá, y va, pase para quien, para Elpidio, Elpidio para quien, pase lateral, nuevamente, sale nuevamente, falta para el equipo, es a favor del equipo de Cuatepeque, con Simitro, Simitro alza la vista, Simitro de pierna zurda, para quien, para Lee, Lee para quien, para el hermano Barrios, el otro hermano Barrios, se equivoca, y sale Pedro con todo nuevamente, pero le vuelve a caer a Cuatepeque, sale hacia el frente, quien la recupera, el equipo, el equipo de Unión Morelos, por conducto, del recién ingresado, pero la vuelve a recuperar, Simitro, Simitro hacia el frente, la pelea Simitro, va con quien, la va a pelear, y le pega al brasileiro, así que, va nuevamente, el equipo de Unión Morelos, hacia el frente, el equipo, va con Simitro, Lee intercepta, y el balón, para quien, para Juan Carlos, Juan Carlos, le llega uno, le llega dos, pero bien, cubre la pelota nuevamente, hacia el frente con Vilo, Vilo para quien, le quitan la pelota, y el balón, para el número ocho, Roberto, Roberto para Hernández, la agarra ahora, es falta, dice el árbitro, y es a favor del equipo, de Unión Morelos, pero la vuelve a perder, el equipo de Unión Morelos, no va, ya no encuentra la forma, pierde muchas pelotas, y eso le está costando caro, y va Orlando nuevamente, Orlando la va a pisar, Orlando le va a pegar, le pega, tiro, 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 que pegue la humanidad, del jugador, del equipo, de Unión Morelos, pase lateral, para Juan Carlos, Juan Carlos, de media vuelta, buscando, un centro, buscando, un compañero, pero no lo consigue, sale Simitro, sale nuevamente, sale nuevamente, con quien, empieza a hacer la jugada, la del equipo, de Cuatepeque, va, tiro, tiro, la quiso colocar, le quiso dar, el toque especial, para que se fuera al ángulo, pero no lo consigue, y el balón, para Barrio, con Simitro, Simitro, hace un disparo, impresionante, pero el portero, bien, Hernández, desviando esa jugada, balón nuevamente, para Juan Carlos, Juan Carlos, la pisa, Juan Carlos, la caricia, Juan Carlos, la lleva, la lleva, está su portero, para abrir el campo, y Pedro, hace lo mismo, con Simitro, le roban la pelota, va con Alejandro, Alejandro para David, se le va la pelota, el portero, sale nuevamente Orlando, Orlando no puede hacerle, buen contacto a la pelota, vamos, 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 sale ese balón, sale ese balón, mientras tanto, es balón para el equipo, de Unión Morelos, nuevamente, aquí en la pisa, el equipo con Roberto, Roberto para Alejandro, que bien, hace la finta, se la roban, y va nuevamente con Luis, Luis para quien, para Orlando, Orlando en la pisa, que va a hacer, quiere buscar un compañero, lo hace, no, la lleva, la lleva, ahí el balón para Elpidio, que hace su cambio de juego, para Vilo, Vilo, Roberto, pase lateral, para quien, buscando Alejandro, Alejandro va con quien, con Cimitro, Cimitro bien, bajándose en la defensa, nuevamente, la pisa, y sale limpiando el área, este jugador habilidoso, va Lili, 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 le faltó más potencia, al tiro, al disparo, así que va nuevamente, contragolpe, tres contra dos, tres contra dos, se perdió, salen nuevamente, el equipo de Cuatepeque, le roban la pelota, Orlando, pero se consigue, consigue quedarse con ella, va y le va a caer, al portero, al portero, nuevamente, sale rápidamente, de manos, para quien, para el jugador, número cinco, del equipo de Unión Morelos, no haya, no haya por donde, el equipo de Unión Morelos, pierde la pelota, muy fácilmente, mientras tanto, el equipo, va a jugar, cuidado, se le pasa la pelota a Hernández, Alan Hernández, va nuevamente, por poco, por poco, y así, así, se convertía ese error en gol, señoras y señores, va nuevamente David, para quien, para Alejandro, Roberto, tiro, tiro, Pedro, nuevamente, que para dos, señoras y señores, y viene el contragolpe, viene la contra, pero viene, está ubicado, el recién ingresado, el número dos, del equipo, va, ahora hacia el frente David, David la pisa, David con uno, David con otro, va Alejandro, Alejandro, tiro, 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 están desaprovechando las jugadas, tiro nuevamente, 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 se está, está despertando, el equipo de Unión Morelos, está despertando, pero va Lee, Lee, hacia el frente, con quien, quien la agarra, en contra dos, despeja la pelota, y ahora va hacia el frente, va con quien, punterazo, punterazo, la va a rechazar, sale nuevamente, el equipo de Cuatepeque, con quien, a velocidad, cuidado, porque se viene el otro, cuidado, tiro, 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 gol, 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 señoras y señores, nuevamente, nuevamente, en una descolgada letal, en un contragolpe letal, el jugador número 10, convierte, convierte, otro gol más, para su equipo, esto, esto se pone, cinco goles, para el equipo de Cuatepeque, cero, para el equipo de Unión Morelos, señoras y señores, el equipo de Morelos ha intentado, ha luchado, pero no se le ha, no se le ha dado, no se le ha convertido, nuevamente, sale hacia el frente, con quien, el árbitro dice que se termina la primera mitad, señoras y señores, vamos al descanso, y regresamos con todos ustedes, y regresamos con todos ustedes, y regresamos con todos ustedes, , me gusta mucho la comida, y pues, está muy rico aquí, y me quedo cerca de mi casa también, ¡Gracias! 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 ¿Por qué vienes a Mega Supermarket a hacer tus compras? Porque es una tienda más cómoda para los hispanos donde vemos que el producto está más diferente que en otros lugares y pues gracias a Dios es la tienda que tenemos más cerca de los alrededores de aquí, de los apartamentos de aquí, de Trastado Boulevard y por eso es que nosotros nos dedicamos a venir a esta tienda. Yo vengo a esta tienda porque hay los mejores precios y pues encuentro todo lo que necesito para cocinar y pues me encanta venir a esta tienda. Unión Morelos y el equipo de Cuatepeque de esta goleada parcial del equipo de Cuatepeque. Mientras tanto viene Alejandro Tiro, Tiro, lo que decíamos nuevamente, nuevamente. ¡Gracias! 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 Se queda el jugador Juan Carlos lesionado! ¡Gracias! 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 Roberto, Roberto buscando a quien Buscando al jugador Número 5 del equipo Tiro, 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 el número 5 Martín, Martín Haciéndose presenta nuevamente Martín, tiro Impresionante, ahora David La pisa David, pero el balón que va a recuperar ¿Quién? Pedro, revienta y la agarra Juan Carlos, Juan Carlos la pisa La caricia, va, alza la cara Y da pase para quien, para Vilo Que da la vuelta y nuevamente Este chaparrito, este Baja estatura, la va Simitro, Simitro, mete el cuerpo Va hacia el frente con Lee Sale nuevamente, ¿Quién va a recuperar? La recupera, hacia el frente, el portero Va con Conejo, Alejandro Alejandro la recupera, punterazo Buscando, buscando que se Desvíe la pelota Del Pidio Barrio revienta esa pelota, ahí es balón para el equipo De Unión Morelos, señores y señores, con el jugador Número 3, Arturo Meléndez, Arturo, ¿Para quién? Para David David nuevamente, balón Falta para el equipo A favor del equipo de Unión Morelos, señores y señores El equipo de Unión Morelos Quiere despertar, quiere Irse Dignamente Más o menos Quiere recuperar el control De este partido, porque se le ha ido De las manos, pero el equipo De Cuatepeque sigue, sigue Y sigue tocando la pelota Y sigue controlando El partido, señores y señores Hasta el momento, y empieza Lee Toca de primera, tiro rasante, tiro potente De Juan Carlos Nuevamente Meléndez Meléndez, ¿Para quién? Para el otro Meléndez Para Alejandro Va ahora Roberto Roberto hacia el frente Buscando a Martín Pero no lo consigue Orlando Empieza a poder Hacer nuevamente del medio campo Juan Carlos Hacia el frente Da mal el pase Y es Roberto Roberto Pase nuevamente ¿Con quién? Va hacia el frente Va hacia el frente Nuevamente Con uno Y con dos Va el equipo De tiro, tiro El equipo de Unión Modelo Cerca Cerca Y cerca Y cada vez más cerca De poder anotar El primer gol El primer gol Así que vamos a ver Si lo puede Lo consigue Va nuevamente ¿Quién la va a recuperar? Orlando Revienta esa pelota ¿Quién la recupera? Va hacia el frente ¿Con quién? Con Vilo Se quiere llevar esa pelota La va a recuperar ahora Nuevamente Empieza Unión Modelo Abriendo el campo Va hacia el frente ¿Con quién? La va a agarrar David David, David Cruza su pelota Muy desviado Muy desviado Va hacia el frente ¿Con quién? Abre el campo Con Juan Carlos Juan Carlos La va a recuperar Martín Martín abre el campo ¿Con quién? Con Alejandro El equipo de Unión Modelo Parece que se encuentra Parece que reacciona Va nuevamente ¿Quién la va a recuperar? Orlando Abriendo el campo Ahora el jugador Número 10 ¿Quién la recupera? Hacia el frente Nuevamente Juan Carlos Juan Carlos ¿Para quién? Empieza a tocar la pelota Empieza a tocar la pelota El equipo de Cuatepeque ¿Quién la regala? ¿Quién la agarra? Más nuevamente El equipo de Unión Modelo Con Roberto Roberto Abriendo para Orlando Orlando Tiro, 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 tiro Tiro muy desviado De Jorge Muy pero muy desviado Así que vamos a ver Cuatepeque nuevamente Con Orlando Orlando para quién? Para el Pidio El Pidio Tira la pelota Muy pero muy complicada Y la vuelve a recuperar Orlando Orlando para quién? La va a reventar La revienta Simitro Y el balón Para el equipo De Unión Modelo Señoras y señores Quiere despertar Quiere despertar El equipo de Unión Modelo Va hacia el frente Con todo Tira todo su arsenal Hacia el frente Va a velocidad Ahora nuevamente La recupera Ahora Juan Carlos ¿Para quién? Para el tiro ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Señoras y señores Excelente La combinación De estos Jugadores De estos Jugadores del equipo De Cuatepeque Señoras y señores Mientras tanto Siguen Tiro de cimitros Tiro muy espantoso Señoras y señores Nuevamente Nuevamente Yéndose al frente El equipo De Cuatepeque No quiere que el equipo De Unión Modelo Tome el control Quiere seguir Sigue adelante Sale nuevamente Martín Martín hacia el frente ¿Con quién? Con Orlando Orlando La pisa Orlando hacia el frente ¿Para quién? Para Lee La va a agarrar Lee Nuevamente Impresionante Impresionante La falta Hay una falta Hay una falta Hay una falta Balón para el equipo De Cuatepeque Nuevamente Se empieza a calentar El partido Se empiezan Esperemos que no Pase a mayores Dejen hacer su trabajo Al árbitro Así que vamos a ver Empieza David Empieza a jugar A jugar la pelota Y empieza El equipo De Unión Modelo Que tiene un jugador Menos Señoras y señores Pero sigue yendo al frente Quiere acercarse En el marcador Va nuevamente ¿Con quién? Con Roberto Roberto la pisa Para David David la agarra Nuevamente David ¿Con quién? Nuevamente Limpiamente Retrocede Con Jorge Jorge ¿Para quién? Jorge hacia el frente ¿Para quién? Para Alejandro Alejandro nuevamente Alejandro Sale nuevamente Martín La va a recuperar Martín Va hacia el frente ¿Con quién? La recupera Va Velocidad Velocidad No puede hacer La triangulación Lee Y le regala la pelota Al equipo de Unión Modelo Va José José hacia el frente ¿Quién la agarra? Simitro Nuevamente José Ve quién la va a recuperar Simitro Simitro Despeja Y la agarra ahora Luis Barrios Luis Barrios Para Orlando Orlando empieza A alzar la vista Empieza A agarrar la batuta Del medio campo Del equipo De Cuatepec Nuevamente Va ahora Hala nuevamente ¿Quién la recupera? Sale nuevamente El equipo De Unión Morelos Quiere irse al frente Quiere ya Lanzarse al ataque Completamente Para ver si pueden Acercarse En el marcador Señoras y señores El árbitro dice Que es una mano Y es a favor Del equipo De Unión Morelos Pero la adelanta La adelanta mucho El equipo Quiere 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 Hacer un pase Filtrado Orlando Pero no lo consigue Muy largo Muy largo Y el balón Para el equipo De Unión Morelos Sale nuevamente Sale nuevamente Recupera Limpiamente Le sacan La pelota Ahora va con quien Va Martín Se le alarga La pelota Se trompica Y va nuevamente Orlando Orlando Nuevamente Hacia el frente La recupera Rubén Rubén recupera Esa pelota Y pasa atrás Para Jorge Empieza Empieza a tocar El equipo De Unión Morelos Vamos a ver Ahora Su enemigo Número dos Es el tiempo Señoras y señores Hacia el frente Tiro 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 Jugada Individual De Juan Carlos Por poco Y por poco Anotaba Nuevamente Va David David hacia el frente Le quita la pelota Entre dos Falta Dice el árbitro Y es a favor Del equipo De Unión Morelos Señoras y señores Mientras tanto Les recordamos Que este partido Es transmitido Por SG Producción SG Producción Ya saben El mejor equipo De producción Para eventos deportivos Para eventos sociales Para todo tipo de eventos Así que Si ustedes Quieren algún Tipo de servicio Algún tipo Que tengan algún evento O algún Acto social Así que Estamos para servirle SG Producción Siempre Está en los mejores escenarios Siempre Dándoles el mejor servicio Así que Pueden venir A preguntar Con el señor El director ejecutivo El director general Gustavo Cruz Gustavo Cruz Director general Del equipo SG Producción Tiro, tiro Impresionante De Roberto Sale Roberto Con todo Y va nuevamente Con quien Va hacia el frente El equipo Unión Morelos Yéndose al frente Nuevamente Ya con todo Solamente con un defensa Solo con un defensa Ya nada más Quiere irse Dignamente De este partido Nuevamente Una falta Nuevamente Sale nuevamente El equipo El equipo De Morelos Con otro lance Espectacular Del portero Pedro Que ha sido figura Ha sido figura Esta noche Aquí para que su equipo Esté sin Sin goles Este Sale nuevamente El equipo Hacia el frente Con quien Empieza Morelos Hacia el frente Con Rubén La recupera Se le va Va Rubén nuevamente Pero sale Simitro Simitro Agarrado Todo ese Es el lado Nuevamente Nuevamente Juan Carlos Se le va Nuevamente A quien La recupera Rubén La va a recuperar Reunión Morelos Con Rubén Hacia el frente Se va en la barda Quiere tiro Tiro El portero Está bien ubicado Señoras y señores Y sale rápidamente Con el número 16 El recién ingresado El que acaba de ingresar José José para quien Para Orlando Orlando La pisa Orlando para Juan Carlos Se quiso hacer la jugada Quiso hacer la jugada Tenía solo José Pero no No lo miró No lo miró Y sigue nuevamente Hacia el frente Empieza a triangular Los Meléndez Agarran los Meléndez Se empiezan a juntar Va Rubén nuevamente Tiro La va a recuperar Meléndez Tiro Se la perdió Señoras y señores Estaba solo Y su alma Contra el portero Y no le dio dirección Pero ahora Nuevamente Tiro Impresionante Hacia el frente Con quien Con Roberto Roberto Va a presionar José Va a presionar José Hacia el frente Va con quien Pase atrás Con su portero Alan Hernández El equipo de un Morelos Dando Dando Batalla Dando Espectáculo Y sale nuevamente Quiere llevar Quiere llevar la jugada Quiere llevar la jugada Sale un jugador Lesionado Y sale Amonestado También el jugador Luis Barrios Luis Barrios Luis Barrios Luis Barrios Se va a descansar Dos minutos Y se queda Con un hombre menos Por dos minutos El equipo El equipo De De unión De unión Morelos Le queda Le queda Menos Menos Tiempo Señores Y señores Su enemigo Número Equipo De unión Morelos Vamos a ver Nuevamente A ver Cómo realiza la jugada Va Roberto Roberto Quiere hacer el punterazo Bien defiende José Bien lo defiende Va a rechazar esa pelota Ahora nuevamente Con quién Revienta Orlando Revienta Orlando Dándole Fialdad Dándole un respiro Al equipo De Cuatepeque Mientras tanto Va Ahora Alejandro La lleva La pisa Pase para David Ahora Rubén Rubén nuevamente Rubén De pierna Derecha Tira Y sale muy desviado Sale muy desviado Sale amonestado Nuevamente Otro jugador Del equipo De Cuatepeque Y se trata de Luis Barrios Los barrios Salieron amonestados Salieron Pero ahora Nuevamente Quién la va a recuperar Sale El equipo Hacia el frente Con Rubén La agarra Juan Carlos La va a agarrar Rubén Tiro 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 Sale hacia el frente Nuevamente La recupera Pero sigue Sigue El equipo De Unión De Unión Morelos Va con todo Lucha No baja los brazos No deja de luchar Va hacia el frente Cambio de juego Están tres jugadores Del equipo De Unión Morelos Señoras y señores Pero la va a recuperar La va a recuperar El equipo De Cuatepeque Y le va a dar Calma Aunque nos hizo Quedar mal Y la reventó Desesperadamente El jugador De Cuatepeque Sale Rubén Sale El equipo De Unión Morelos Aquí No encuentra Nadie Va a rechazar Simitro Sale nuevamente Quién la va a recuperar La hace Jorge Va Roberto Nuevamente La pisa Tiro Tiro de larga distancia Tiro Va bien Pedro Nuevamente Convirtiéndose en figura La va a agarrar Sale La pisa Es una falta Dice el árbitro Y es a favor Del equipo De Cuatepeque El equipo De Cuatepeque Dándole calma Queréndole dar calma Va hacia el frente ¿Con quién? Con Alejandro 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 Meléndez ¿Para quién? Para David Le va a disparar Se tarda Se equivoca Tenía todo De frente Para poder hacer el disparo Pero le da un pase Y mal Mal Muy adelantado Nuevamente La vuelve a recuperar El equipo De Unión Morelos Que va hacia el frente Tienen arrinconado Tiro Tiro Se fue subiéndose Balón Se fue subiéndose Disparo Se tiene Lo tienen arrinconado El equipo de Cuatepeque No encuentra la salida La recupera Acaba de ingresar El otro jugador Pero sale bien Nuevamente Ahora sí sale Sale Va Ahora con Luis Barrios La va a recuperar Sale nuevamente El equipo De Unión Morelos ¿Con quién? Sale nuevamente El equipo De Unión Morelos De Unión Morelos Va hacia el frente ¿Con quién? Con el equipo El equipo De Unión Morelos Nuevamente Haciéndose El disparo El disparo Potente Potente Sale nuevamente El equipo De Unión Morelos ¿Con quién? ¿Con quién? Con Rubén Rubén Y ahora el Pidio Reviente Sale ahora Jorge Jorge nuevamente ¿Con quién? El Marita Pues Marita Señor Ya van Con el 2 3 Seguida El equipo De Cuatepec Que reclamó Una falta Que decía Que era amarilla Pero el árbitro Dice que no juegue Y el balón Para José Nuevamente Ahora la agarra La agarra José Va hacia el frente Se lleva uno Se lleva dos Se lleva tres Tiro de Orlando Tiro Tiro El portero Ahora la salva Y ahora va ¿Para quién? Para el Pidio El Pidio nuevamente Al frente Con Juan Carlos Juan Carlos La pisa Juan Carlos Va hacia el frente El Pidio pisa La pelota Va hacia el frente Se equivoca Va Ahora que José No puede hacer Buen remate Buen remate Nuevamente Ahora va en la contra Va en la contra Va ahora Jorge ¿Para quién? Para Roberto Roberto hacia el frente ¿Con quién? Con David David la pisa David hace su disparo Pero no han encontrado Un buen espacio Para poder Que se fuera esa pelota Va ahora hacia el frente Balón para el equipo De Unión Morelos ¿Con quién? Con Orlando Orlando Revienta Fajándose ya En los últimos minutos Señoras y señores Ya a punto De terminar Este gran final Donde el equipo De Cuatepeque Ha sido contundente Ha sido letal El equipo de Unión Morelos No ha podido No ha podido No ha podido Ilvanar La portería Del equipo De Cuatepeque Mientras tanto Sigue Sigue peleando Sigue luchando Sigue peleando Hasta el final El equipo de Unión Morelos No baja los brazos Va a hacer su disparo Roberto Tiro de Alan Tiro tiro Se desespera Al portero Quiere Quiere Que le metan Que por lo menos Metan un gol Va hacia el frente La agarra José Ahora Juan Carlos Juan Carlos Tiro 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 Muy desviado Muy desviado Nuevamente La va a agarrar El equipo Va hacia el frente Nuevamente El equipo de Unión Morelos La va a agarrar Ahora quien Sale nuevamente El equipo Del equipo Va nuevamente El equipo De Unión Morelos Hacia el frente Con quien La agarra David La agarra El pase filtrado Para Melender No lo puede No lo puede No lo consigue Nuevamente Sale con todo El equipo De Unión Morelos La vuelve a recuperar Ahora nuevamente Que la agarra Que la agarra La dice Pase para su portero Nuevamente Alan Hacia el frente Con quien Va nuevamente David David Va hacia el frente Con quien Con Juan Carlos Juan Carlos La pisa Juan Carlos No encuentra Su compañero No encuentra A su compañero El número Dice Lo buscaba Decía Que quería La jugada Nuevamente Con quien Tiro Muy desviado Tiro Muy desviado De Rubén Señoras y señores Estamos agonizando El partido Nuevamente Sale bien Limpiando el área El pidio Y va hacia el frente Nuevamente Con quien La recupera Simitro Simitro Va hacia el frente Con quien La pisa Y la agarra Roberto De Unión Morelos Nuevamente Va hacia el frente Con quien Ahora David David La pisa Va hacia el frente Ahora rápidamente Cuidado con el contragolpe Ahora José José No puede hacer Buen contacto Pero le cae Nuevamente Tiro Tiro El árbitro Dice que se termina Se termina Se termina Y es campeón Campeón El equipo De Cuatepec Señores y señores El equipo De Cuatepec Sale campeón Sale campeón Contundentemente Se lleva el campeonato Vamos a ir A las premiaciones Vamos a las premiaciones Y regresamos Con la transmisión Señoras y señores El campeonato Por Pedro Arteaga Superlíder A ver Cotepec El capitán Que pase por el trofeo De Superlíder Cotepec Superlíder Bravo Bravo Está volando Que miro hubiera Pusión posible esto El jugador de la final También Se lo lleva Orlando Villatoro De Cotepec Vaya Vaya Ahora vamos a darles Que su salida Que su salida El equipo De Cotepec Que se lleva En el mismo lugar Vamos 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 Gracias. ¡Venga para el tropeo! ¡Venga para el tropeo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Un rato, un rato, un rato! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga para el tropeo! ¡Venga, venga! ¡Buenos días! 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 La gran final. Cuéntanos cómo estuvo el partido. El partido estuvo como se esperaba, una final fuerte, pero creo que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y por eso sacamos resultados. Un poco inusual, porque en la primera etapa hicieron los cinco goles y ya en el segundo tiempo solo dedicaron a defenderse y a topar el balón nada más. ¿Cuántos días? Va a seguir, 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 va a seguir y felicitanidad a todos y espero que vengan a apoyar al torneo, un torneo muy bueno y gracias Bueno, te felicitamos nuevamente y esperamos verte en el próximo torneo y si las cosas marchan bien para tu equipo en la final de la próxima temporada, gracias y felicitaciones Gracias, igualmente